Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los saluda su maestro inglés Alan y el día de hoy estoy muy contento de compartirles una nueva clase. Hoy seguiremos con nuestros videos de aprender inglés desde cero para aquellos que quieren empezar a estudiar inglés desde el comienzo. Veremos cosas básicas chicos, palabras de ropa, de tipos de ropa que utilizamos muy a menudo. Son aproximadamente 38 palabras, les pido que las anoten para que las repasen después y ayúdenme practicando después de mí. Vamos a comenzar. Suit Traje Suit 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 Waistcoat Chaleco Waste Coat Waistcoat Long Long Sleeved Shirt Camisa de manga larga Long Sleeved Shirt Shirt Sleeved Shirt Short Shirt Camisa de manga corta Short Sleeved Shirt Short Shirt Sleeved shirt TIE TIE Corbata TIE Corbata TIE 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 blouse blouse skirt falda skirt skirt tank top camiseta sin mangas tank top tank top coat abrigo coat t-shirt camiseta t-shirt t-shirt polo shirt camisa tipo polo polo shirt polo shirt jeans pantalón de mezclilla jeans jeans shorts shorts pantalones cortos shorts 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 sweatshirt sudadera sweat t-shirt 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 hoodie hoodie sua week truck av instructions Swimming Trunk Swimming trunk Swimsuit Traje de baño Swim Suit Swimsuit Bikini 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 Slipper Pantumfla Slipper Slipper Flipflops Chanklas Flip Flops Flipflops Shoes Shoe Sapatos Shoe 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 Dick boots botas boots cap gorra cap bra brasier bra scarf bufanda scarf scarf hat sombrero hat hat letter jacket chaqueta de cuero letter jacket letter jacket sweater 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 socks calcetines socks 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 underwear ropa interior underwear 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 thong tanga thong thong uniform 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 bar 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 Pajamas. 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 Excellent work. Bien chicos, han hecho un excelente trabajo. Gracias por ver la clase hasta el final. Estamos aprendiendo muchas cosas chicos. Ustedes ayúdenme por favor con la pronunciación siempre en mis videos y practiquen. En una libreta anoten las palabras o frases que veamos en estos videos para que se les queden por más tiempo. Se despide su amigo Alan. Espero verlos la próxima clase. Take care.